Muy buenas a todos chicos, aquí en un nuevo video Y en este nuevo video haremos un unboxing De un paquete que me llegó de Códice Infinito Que vienen dos cómics Y una sorpresa que me dejaron Los de Códice Infinito Y bueno, ya sin nada más que mencionar Vamos a hacer un unboxing Y bueno chicos, ¿qué tal? Lo que es este paquete Que espero que lo haya abierto bien por el lado correcto Porque siempre lo hago al revés Cosa que no quiero que pase en este Bueno, ya podemos ver el cómic Que es el número 4 Quiero remarcar el 4 Y que desde Códice Infinito Que ha cambiado el nombre Se ve increíble No le quiero hacer el spoiler Ya que este es un cómic increíble Y espero que lo lean Ya que a mí me gustó Y sé que a ustedes también Bueno, vamos a ver qué más hay Aquí, ahí está el otro cómic Monstruos de vapor Es otro cómic que me gustó Es una cronología que me encantó Desde que hubo pasado Si todos nos hubiéramos ido al vapor Y no a la electricidad Está genial Vamos a ver qué más hay Veo aquí papel Me hicieron un dibujo Con Arango Uno de los mejores personajes Que existe en Códice Infinito Obviamente hay más Pero Arango es uno de mis favoritos Y gracias a Fabián Quintero Que él me lo hizo Que me escribió para Mark Con mucho cariño De su amigo Y bueno chicos Vamos a investigar más a fondo De todos los que nos dieron Y se los agradezco muchísimo Pero primero vamos a comenzar Con Códice Infinito Que es el 4 Ya he visto el 1, 2, 3 Y el 4 Lo voy a ver ahorita Ya he visto el 4 Pero no es porque Ya lo tengo ahorita en mis manos Ok En esta me van a presentar Como invitado a Colt El Defensor Es de Paltic Muchísimas gracias Paltic Por tener este Códice Infinito 40 Cuesta 40 pesos Que se lo recomiendo muchísimo Pueden encontrarlo Donde venden revistas Donde yo fui a investigar Y si había Si había Y se lo recomiendo muchísimo Que lo encuentren Donde vengan Periodicos O así Lugares Yo se lo recomiendo Que vayan Y pídanlo Porque les va a encantar Este cómic Obviamente es de Codex Comics Y el El dibujo Ya me lo he trabado El dibujo Es de Fernando García Y uno de los que vamos a ver adentro Es todo lo que viene Todo lo que tiene Adentro Y ahí le daban a tener una sorpresa Porque cuando lo vi en el box No, no dije No sé O sea Lo estaba viendo Y dije Ok Pero luego después Ya le eché un ojito más Y me quedé con cara De no puede ser Y miren por qué Miren Esto Me lo firmó Fabián Quintero Es mi primera firma De hecho Es mi primera firma Y mi primer dibujo Que me hicieron Y ahorita estoy muy emocionado Porque es mi primera firma Y estoy Muy contento Gracias Fabián Y gracias Fernando García Sus cacería De historia Pues Historia Es Fernando García Dibujo Fabián Quintero Color YHPT Presentando El primer lugar Concurso de cómics Paralelos Guión Kidek Pacheco Arte Fermín Resines Color Robert García Chokistli Moteca Ixayolt Pixahui Y dirán ¿Lo entrenaste? No Pero más o menos Más o menos Ya sé cómo decirlo Lo que dice en español Muchísimas gracias Por poner en español Aquí abajito Yo no voy a decir Qué sé Aquí dice El llanto se difunde Las lágrimas Se gotean Y yo creo que esto tiene que ver Con el cómic En sí Historia y arte Fernando García Muchas gracias Fernando Por hacerle esta historia Y el arte También El segundo lugar De concurso de cómics O sea Presentando El primer lugar Concurso de cómics Y el segundo también Genial Rayo de Sol Por Marcela Esquivel Davalos Es lo que les dije Este cómic Me encanta Porque cada vez Presenta muchas historias Y es lo que más me gusta De este cómic Ok Y obviamente No les voy a mostrar Todo lo de adentro Porque Ustedes lo tienen que ver Por su propia cuenta Con sus propios ojitos Y tienen sus propias manos Vamos a ver La parte de aquí Y al final Aquí Palticando Saludos lectores Ok Aquí ya lo puede leer Muchísimo Pero Está saludando A todos los lectores Que hay O sea Me encantó Que está saludando Y mostrando Los artes Que han hecho algunos Aquí tiene Los nombres O sea Me encantó muchísimo Palticando Me encantó Palticando Palticando O sea Me encantó Ok Aquí está una Producción por estudio Paltic Y ok Vamos a ver Monstruos Esta vez Monstruos Infinito Ven nomás Así vamos escalando Así Pum 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 Monstruos De vapor Antología De stream Punk Mexicano Recuerden que Kiko es infinito También es mexicano Todo es mexicano Aquí lo que tengo Es mexicano Muchísimas gracias Ok Lo que primero vemos En la portadita Lo que más A mi me ilustra más Es el título Y este robot Gigante Tiene un sombrero Que se ve Me encantó Es un sombrero Pero a mi Tiene parecido De sombrero Aquí parece Que tiene un pañuelo Su ojo Es una lámpara Y estos Como huecos Para mi son Épicos No sé por qué Pero se me enseñaran Como si fueran Ojos También Se ve que está Robusto Tiene las piernas Flaquitas Pero de metal Obviamente Un robot siempre es de metal O a veces no Aquí se nota Que tiene tornillos Obviamente Si es que siempre Todos los robots Tienen que tener Tornillos Están pegados No sé Las manos Que parecen Garras O sea Es como si te agarran Te llevas Al infinito Atrás Se ve Una máquina Una máquina No sé Con luz Y hasta es lo único Que se puede ver Porque atrás parece Que hay niebla Aquí hay una pared Obviamente Aquí parece una metreadora Parece Para mi me parece Una metreadora No ¿Cómo se llama? No recuerdo muy bien Pero es como una metreadora Allá atrás Se ve como una iglesia Aquí una reja Y aquí está Una señora Con una pistola Y como dice Solo han descubierto El vapor Yo creo que la arma Está impulsada a vapor Creo Se ve la arma Sus diseños El reloj a vapor Ok Este es otra cosa Este es otra cosa O sea Reloj a vapor Yo creo que Este es un reloj Este yo sé Que es un reloj Aunque sea No contaminante Tanto el medio Pero Pero Mira esta cosa Gigante Y muy bien dibujado La señora parece No está asustada Está bien Está bien Tienen los dentes No sé No sé por qué Tienen los dentes O es como gafas Para no diarte con el fuego Está bien ambientado Me encantó Como dibujaron a la señora El robot Y el robot Ahí que trajo Aunque no se ve muy bien Eso también Hice Fantasías para Noctambulos Noctambulos me suena a mí A los que duermen Y que son sonámbulos O sea Es bueno para ellos Ok Vamos a abrir La primera página Noca Que voy a mostrarle Todo No Porque ustedes Lo tienen que ver Con sus propios ojitos Sentirlo Es que se siente Como si fuera edición Edición especial Es edición especial Para mí Es edición especial Ok Dice Monstruos de vapor Es como el índice Primera parte Los engranajes De la dictadura De la página 1 Segunda parte La maquinaria de la revolución Hasta la página 37 Anexo Sketches Y notas Página 75 Yo iba a decir 35 No 73 Perdón Los autores Página 75 Ok Dice Fantasías para Noctambulos Presenta Monstruos de vapor Octubre de 2017 Editor Abra Martínez Portada Jorge Noruega No Liega I'm sorry I'm sorry I'm sorry Jorge Noriega Logo Tercero Jeep Ok Está bien También está muy bien dibujado Dice El sentinela De la muralla A ver Atrás Atrásito Y me lo cierra Ahí están Los autores El epiólogo Y los autores Que está Gabriel Benítez Gerardo Martínez Guillermo Regalado Jesús Salas Segundo Jorge Noriega Juan Freites Carla Rivera Miguel Ángel Rubén Dario Aquí hay más Dije ¿Tan poquitos? Abraham Martínez Alberto Calvo Alex Saravia Alex Reda Carlos Chabel Tercero Jeep El que les dije antes Fabián Cabos Fabián Quintero Francisco Arcel Ahí está Fabián Quintero Y todos los autores Todo lo que dice Ok Aquí son Dos visiones De las aventuras De Campeche Ok Aquí dice Hay que hay un poquito De dibujitos Aquí atrás ¿Qué hay? Ok Hay más Dice sketches Y notas Aquí todo lo que es la portada Los dibujos Cómo lo fueron haciendo Y la parte trasera Francisco Ojo Todos sientos Se lo recomiendo Que lo vayan a comprar Está también en Facebook Donde yo lo Ahí donde yo lo compré Pero no me esperaba Que me llegara El Códice Infinito Códice Infinito Sorry Porque ya lo cambiaron Ya me acostumbré El Códice Infinito Pero no Es Códice Infinito Aquí atrás Ok Y aquí ya tendríamos Los dos cómics Que me llegaron Pero Me falta una cosa Y no No Menos importante El dibujito De Arango Y yo como Con un micrófono Porque de hecho Me llevo un micrófono No sé si lo vieron En la entrevista que le hice Me llevo un micrófono Y miren La carita Me encantó muchísimo Para Mark Con mucho cariño De su amigo Fabián Quintero Muchísimas gracias Fabián Quintero Por este dibujo Y por estos Y por estos cómics También No crean que solo Fabián Quintero Yo creo No creo que solo Fabián Quintero Me lo dio También También fue Fernando García Es que también Les quiero mostrar Donde están Fernando García Se lo agradezco muchísimo Por darme Estas preciosuras De cómics Y el dibujo Se lo agradezco muchísimo Y bueno Muchísimas gracias Y vamos Adiós Adiós Te lo agradezco